Ha llegado el momento del gran estreno del desafío The Bot 2023. Este año, como siempre, esto va a estar buenísimo, aunque pensamos que iba a empezar a inicios de marzo. Ya sabemos que la próxima semana será el gran comienzo de este reality que nos tiene atrapados año a año con cada una de sus aventuras, de sus pruebas y de los equipos, por supuesto. Ya el desafío empezó a mostrar a algunos de los participantes que van a estar dentro del reality. Algo que pensamos es si estos participantes ya están dentro fijo de la competencia, porque sabemos que en los dos años anteriores ellos han tenido que concursar por ganarse un cupo dentro de la competencia y esperar que sus compañeros los escojan, pero este año están subiendo a los concursantes de una vez. ¿Será que ellos ya vienen fijos o no tendrán que hacer ninguna competencia? ¿Quién sabe? Lo cierto es que al ver a algunos de estos participantes muchos se sienten emocionados ya que algunos se ven muy fuertes, otros están muy guapos, hay niñas que también están muy lindas. Así que esto está abriendo como las ganas de que todos estemos súper pendientes y tengamos muchísima expectativa respecto a lo que podría ser esta versión del desafío de Bots 3 2023 que será la última en este formato. Yo quiero saber a ustedes qué opinan de estos nuevos participantes. Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!